hola estamos acá en la sala con eduardo no tenía un problema de romper la cubierta de pincharla pero acá hemos conseguido que los chicos nos presten una cámara y como hace doble turno vamos a completar el circuito de la batalla que bueno si ya nos volvemos el domingo bueno vamos a ver si llegamos al cadillal